Tiene que ver con lo siguiente, te toca venir hasta la pantalla a explicarle a todo Chile la denuncia de Julio César Rodríguez quien en su programa y desde su vitrina dispara contra un animador A de la televisión chilena con la siguiente acusación, hizo que me sacaran del programa Es decir, Julio César hace la denuncia de que un compañero de trabajo de él fue hasta donde sus jefes y dijo yo con el señor JC no voy a seguir trabajando, exijo que a partir de este momento sea sacado de su puesto de trabajo No te puedo creer Julito Videla Y es que no solamente en el matinal, no solamente en PH, no solamente en la radio, no solamente... O sea, porque lo de Julio César es la diversificación multifacético, el hombre no lo haya sino también en su propio canal televisivo, donde aprovecha y en su programa Somos o no Somos hizo esta especie como de juego, seguramente para que el resto, tratemos de indagar quién es ese animador A, 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 como las buenas pilas, pero por qué Julito, él mismo, no nos lo dice, no lo cuenta, no lo relata y nosotros sacamos conclusiones Hay cosas más importantes A mí me traicionó un animador de televisión Me está de... Pero cómo es, bueno, se da mucho en los animadores Me traicionó cuando yo estaba en un trabajo y siempre me decía que, no, tú eres muy buen Y a la hora en los que hubo... Me está de... Yo nunca he contado esto, esto sí que es inédito compadre, pero que de aquí no salga Va a quedar la c*** con esto, tú sabés cómo son los medios, p***, aquí estáis tirando a la panilla Y cuando yo me fui de ese programa, el director del programa, que fue el que me dijo que me tenía que ir del programa Fue tan honesto que me contó la verdad ¿Qué verdad había? Que el animador está incómodo con mi presencia Más encima Claro, que por eso me iban a sacar y todo Pero que a mí nunca me lo dijo A mí siempre me decía, me abrazaba, eres el mejor, no, hacemos buen equipo, no, esta vez buen equipo, aquí buen equipo, todo Y el día que me sientan en una sillita y en una mesa Y me dicen, no, aquí el animador nos pidió, nos hizo ver qué Pero yo caché porque me fueron sacando a poquito Primero estaba todo el tiempo, después estaba la mitad, después una parte no estaba Pero yo no me daba cuenta porque yo en ese canal tenía otros proyectos además Iba a ser un estelano Pero así ¿Y tan poderoso era el amigo? Sí, p***, sí, p*** Tenías la fuerza para sacar Un animador, p*** No te vas a venir a contar una historia aquí, p***, de una cuestión chica, p*** No te vas a contar una historia de Kaminsky, p*** Estoy contando un animador número uno en la televisión chilena, p***, compadre Con el que yo compartía horas y horas de programa Y no es Rafa Araneda Hay cosas más ¡Upa! El primero que descarta es Rafa Araneda Hay que entender que Rafa... Y a Kaminsky Bueno, y a Kaminsky, ya, sí, todo lo que tú quieras Y ojo, yo digo lo de Rafa Araneda porque efectivamente Rafael Araneda con Carola de Moraz Animaba en el matinal y cuando Rafael tomaba vacaciones y demás El sustituto natural era... Lo sea, Julio Julio, de hecho yo trabajé en aquel momento, yo trabajaba con Daniel Aránguiz También en el matinal con que era el Toy también, bueno, el grupito Y él era el que estaba Vamos descartando Lo descarta Vamos descartando porque da ciertos datos, Julio Y uno si va un poco indagando en la historia televisiva Digo, canal de televisión abierta Podemos llegar a concluir de que se indica a... Martín Cárcao Martín Cárcao, sí, porque es más o menos de acuerdo a lo que dice Julio ¿Quién podría, quién podría haber ido a pedir su cabeza frente a los jefes? Es que si sacamos a Rafael, ya te digo, por el matinal El otro que nos queda, donde está ahí Martín Pero también sería el mismísimo Felipe Camiruaga Hay que recordar que... Ahí él estaba en pantalla con Felipe Que era panelista, era como de la farándula El comentario de farándula El comentario de farándula, Julio Y un año alcanzaron a trabajar juntos Sí, pero yo descartaría a Felipe porque aunque hubiese sido así Aunque hubiese sido así, me parece que Julio no diría algo a alguien que no puede defenderse No, claro Sobre alguien que quiere mucho a la gente Julio entregó como un antecedente y dijo que trabajaban varias horas Juntos Con Felipe trabajaban un ratito Era un ratito que le iba a hacer el comentario ¿Cuál es el programa que más, o género televisivo, formato televisivo, perdón Que más horas está al aire? Matinal Matinal Muy bien Matinal Ahí tenemos Yo creo que Matinal Y Matinal obviamente nos sitúa, quitando, repito El de TVN y quitando también, como él ha hecho ya el de Televisión Obviamente nos sitúa en Canal 13 y el Bienvenidos Sí que es cierto que además dentro de ese panel y de ese formato de Matinal Nuestro compañero Hugo Valencia era uno de sus participantes Ah, estabas ahí No puedo creer, Hugo Estabas ahí Porque Hugo Tú trabajaste con Julito y Julito de Panalita Hugo hay que entender que estaba desde el principio, ¿eh? Sí O sea, Hugo desde cuando nació el Bienvenidos Aunque sí que es cierto que nosotros los chicos de Alfombra subíamos de vez en cuando Para apoyar o lo que fuere tal cual Ellos tenían su propio Sí, pues estaba el Pancho Salero, subía la Lucía Subía aquí el Mendalerenda Y Huguito Valencia empezaba ya a destacar con el pedacito O sea, la sección que tenía Cuando tú ya estabas consolidado, él empezaba a destacar Cuenta el caro Sí, Hugo Valencia Hugo Valencia Porque además hiciste carrera en ese programa Probablemente alguna vez soportando Hay un maltratillo por ahí Medio hipócrita Nunca me maltrataron Nunca compariré No, si en otros Nunca me maltrataron en ese programa No, si en otros Ah, ojo Como en este Tú, por ejemplo Lo maltrataron Hagan la denuncia al tiro No queremos hipocresías ¿Me quieres preguntar algo, Manuel? No, no Que precisamente hay que entender que en aquel momento Que des tu visión Tu experiencia Porque cuando nace el Bienvenidos Parte de esa cabecera de equipo Uno de los miembros Aparte de Martín y Tonca Era Julio César Rodríguez Yo les voy a contar lo que a nosotros nos dijeron en ese minuto Ya Porque lo que Julio contó Lo que Julio contó Al parecer habría ocurrido a puertas cerradas En una oficina entre el director y él ¿Quién era el director de esa época? ¿Se recuerda? No, lo mismo porque no sale en pantalla Yo no hablo de la gente que no sale en pantalla Ah, es decir, Manríquez, ¿no? Sí Lo que a nosotros nos dijeron en ese minuto Yo sí, porque estamos hablando de gente que está de... Julio llevaba... Alcanzó a estar dos años En el matinal El 2011 y el 2012 Y lo que se nos dijo en ese minuto Era que Julio Salía del matinal Porque Se empataba mucho Su rol Con el que tenía el pueblo Ramírez También en el mismo matinal Porque en el fondo los dos eran periodistas Que desde esa mirada por su profesión Opinaban O entregaban información En relación a los temas que Principalmente iban en las primeras dos horas Perfecto, eran iguales Se parecían, ¿cierto? Y sobre todo Porque Sentían que a ratos Julio le restaba un poco de ritmo En ese entonces Al ritmo que necesitaba tener El matinal al principio Explico Estaban, digamos, las primeras horas Van de un móvil De la calle De Puente Alto Se van a la Florida De la Florida Maipú Y todo de manera muy rápida Y entre medio Julio daba ciertas opiniones Que se volvían Un tanto tediosas Para las primeras horas De la mañana Que uno espera Que sea todo más ágil Eso fue lo que Se nos comentó Como por debajo A nosotros A los miembros del equipo Lo de Julio Es su verdad Es distinta a la que se nos entregó A nosotros Lo que sí puedo dar fe Algo que dice Julio En su canal de YouTube Y es que a él Él dice que Ni siquiera le dolió Tanto la traición De Martín Supuestamente Eventualmente Sergio Rojas asegura Que fue Martín Sino que lo que más le dolió Fue haber dejado al equipo Y de eso doy fe Que el minuto en que Julio César Se retira del programa Lo hace antes De una reunión de pauta En donde estábamos Todo el equipo Y Julio empieza a hablar Y a despedirse de nosotros Él ya con contrato Firmado en Chilevisión Y se quebra Y se pone a llorar Delante de todos nosotros Y Julio dice Nos dice a nosotros Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir De este programa Yo me voy a Chilevisión Pero porque el canal Ha decidido Que yo no siga En este programa Y la verdad Es que si yo siguiera En este programa Yo sigo acá Sabes que Me hace sencillo Y no me iría a Chilevisión Pero ya que el canal Tomó la decisión De sacarme del matinal Yo acepto La oferta de Chilevisión Y me retiro a Chilevisión En ese minuto Fue cuando Eso lo dijo Ahí delante de todos Ese minuto Fue cuando La Tonka con Martín Estaban distanciados Porque Martín Se entera Que La Tonka Tiene participación Dentro de los oficiadores Todavía esa relación No estaba quebrada Pero siempre se vio Julio César Con mucha onda Y mucha química Con La Tonka Para animar Con Martín también Sí, pero mira Como se ha cuadrado Julio César Con lo que está pasando La Tonka hoy día A mí me habla De una lealtad Tremenda Y de precisamente Una relación Que se construyó Probablemente En este momento Cuando les tocó Trabajar juntos Cuando Julio A lo mejor No era el animador Del espacio Pero sí veía Generosidad En Tonka Versus a lo mejor Su compañero Que lo que él Está planteando Fue a pedir su cabeza Entonces Como el Nan sonriente Mucha Pero después del último PH Yo no sé Si la cosa Cambia un poco Pero espérame Pero estamos hablando De algo que tiene que ver Con la contingencia Y donde finalmente A todas luces Julio que es un tipo Que opina De todos los temas En este se ha restado Bastante Es decir Cuando le toca En el fondo Hablar De Tonka Tomisich Vemos a un Julio César Que es distinto Probablemente A cualquier otro tema Nos tenemos que separar Muy pero muy cortito Ya tenemos que ir A una pausa comercial Y a la vuelta Seguimos hablando De este tema Donde Julio César Acusa Si Podríamos decir Que a Martín Cárcamo De haber ido a pedir Su cabeza A los jefes Del ese Entonces Bienvenidos Matinal de Canal 13 De la denuncia Que hace Julio César Rodríguez Y que dice Que un animador Muy importante De la televisión chilena Hace Algunos años atrás ¿Veinte? ¿Cuáles diez? Diez Diez años atrás Habría ido a pedir su cabeza Con los jefes Y es que Deduciendo Más o menos Los datos que da Julio Llegamos a un nombre Martín Cárcamo Tú trabajabas ahí Hubo el ambiente Porque lo que plantea Julio Es que Él nunca la vio venir Porque al parecer Martín le decía O lo consideraba O lo que le daba a entender A él Que era un buen elemento De que era seco De que probablemente Aprendía mucho De Julio Para nadie es un secreto Que Julio es un tipo Oculto Y que tiene una mirada Muy interesante De los temas Que se van poniendo Sobre la mesa Y que finalmente Es su jefe En ese entonces El que le dice Bueno Te tengo que echar Pero te voy a decir La verdad Porque te estoy echando Y es que precisamente El animador del programa Pidió tu cabeza No O sea Yo sentía que tenía Muy buena relación De hecho Yo me acuerdo Patente Como a finales del 2011 Martín Se gana su primer premio Como animador Que en ese entonces Entregaba La revista TV Grama Y a ese A esa A esa entrega De premio Lo acompañamos Gran parte del equipo Y de los rostros Importantes Lo acompañó Julio César Rodríguez Creo que Tonka No fue Perfecto Y O si fue Bueno Se retiró Al cabo de un rato Ya Y ellos Se fueron de carrete Se fueron A celebrar Porque era la primera Que Martín Recibía un premio Y Julio lo acompañó Y Entiendo que estuvieron De hecho Como hasta La madrugada Cinco en la mañana Y pasaron casi Prácticamente Después directo Al matinal Hacerlo ¿Por qué lo cuento? Porque hablaba De la muy buena onda Que al menos Hasta el fin del 2011 Existía entre ellos dos Si es cierto Lo que está contando Julio Bueno Parece que no era tanta La buena onda Pero Julio no nombró a nadie ¿Tú crees que Sergio Rojas Dijo ese nombre? ¿Tú crees que sea posible? Ya que tú estabas ahí Julio dijo que O sea Sergio dijo que Una ejecutiva Le había dicho Que era Martín Claro Pero tú dijiste Lo que dijo Julio Julio no nombró a nadie Que es muy extraño también Porque si vas a hacer Una acusación así Al voleo Simplemente Es como para generar Prensa Eso es lo que me extraña Para sus nuevos proyectos Porque si tú vas a hacer Una acusación así De verdad ¿Te gustaría con nombre y apellido? ¿Qué pasa? Por supuesto que la tienes que hacer Con nombre y apellido Es algo natural de la vida Porque en el fondo ¿Qué pasa en este medio señora? Después los culpables Somos los Sergio Rojas Los Hugo Valencia La Claudia Schmidt La Adriana Barrientes Los de la farándula ¿Vio? Después todos somos nosotros Cuando ellos se encuentran por ahí ¿Qué van a hacer? No Hola ¿Cómo estás? Como si nada Porque ahora Como Martín Cárcamo Digamos que está en segunda línea O sea No está con el protagonismo Que tenía en aquellos tiempos Que era al revés Julio César no era animador Era panelista Comentarista Llámenle como quiera Un periodista que hacía de todo un poco Y Martín era el animador Entonces ahora La cosa se revirtió Julio está en una situación Más de poder Que Martín Cárcamo Pero si ellos dos Se encuentran por ahí En cualquier cosita O pues se han encontrado Otros 12 años Ahora Después de estas declaraciones Hugo, conéctate Después de estas declaraciones Se encuentran Por ahí Le van a decir Y ellos dos No se van a decir Hola, ¿cómo estás? Porque Martín Cárcamo No se va a poner el poncho Porque Martín Cárcamo No fue nombrado Por Julio César Rodríguez Fue nombrado Por un Sergio Rojas Yo le escribía Ahora Por lo que sea Entonces él no se lo va a poner Él va a actuar así Y el cinismo va a continuar Yo le escribía Martín Como te ve más Como siempre Le escribía Martín Cárcamo Precisamente A razón de que Sergio Revela Que la persona Que habría traicionado a Julio Que habría pedido su cabeza Es él Ahora ¿Qué te contestó Martín? Y Martín siempre me responde Necesito que me aguantes Un segundo ¿Qué fue lo que te respondió Martín Cárcamo? Si es que te respondió Nos los cuenta Hugo Valencia A la vuelta Quiero Compartir con ustedes El siguiente titular Esta declaración La dio Julio César Aquí en este canal En el programa Que te lo digo Y que a lo mejor En una de esas Podría estar Haciendo Alusión A quien pidió su cabeza En algún momento Y es que dice Hay mucho charlatán Julio César Rodríguez Lanza potente declaración Sobre los rostros Televisivos Y él aclaró Además esa vez Que no se refería A ningún animador De matinal actual Tal cual No sé si ahora ¿Tú crees que tan rudo? Sí, pero ¿sabes qué? Esto yo en vez de verlo Tan rudo O tan terrible Yo lo veo como un mensaje De esperanza ¿Cómo eso? Había esperanza De esperanza ¿Sabes cuál es el tema? Que de repente Tú sientes Que hay alguien Tan poderoso Que te está pisando La cabeza Y te está tratando De hacer desaparecer Y con esto Queda demostrado Que aunque tengas A un animador Número uno Que está tratando De desbarrancarte Que está tratando De correrte Y de apagarte Si eres bueno Vas a salir adelante igual Y vas a brillar igual En el formato En el que sea Porque de repente Es súper complicado Cuando tú llegas A un lugar Y ves la mala cara De la persona Más antigua del lugar Al que tiene más peso Y ves la mala cara Y quieres que te vaya Me pasó alguna vez Yo fui para el tema De Canal 13 Y hubo una productora Muy importante Que me dijo Que yo jamás iba a poder Estar en televisión Ni siquiera en un panel Justamente por esas Tallitas ridículas Que tiro yo Como que son Medias maliciosas Que son medias cabrachicas En ánimo yucandi Digámoslo Ánimo yucandi No amigo Se refería a que Yo había comentado En alguna oportunidad Que cuando había sido Michile Había roto unos vestiditos A unas niñas Que son tonteras De cabras chicas Finalmente son Una cabrita De 20 años Una cabrita De 20 años Que viene del campo Que viene del sur Que sale Michile Y que se va Al otro lado del mundo Y que casi me muero Cuando conozco A todas estas niñas Con estos vestidos Maravillosos Y bueno Pasó una circunstancia Determina ahí Nunca vas a poder Estar en televisión No sirves para esto Ese tema es una maldad Viendo tonteras De niñas Como una maldad grave Como que fuera Una persona agresiva Mala Y la verdad Es que con este testimonio Que me da Julio A mí lo único Que me hace pensar Es que pucha Si yo soy buena Para esto Voy a seguir Y voy a continuar Y voy a estar Voy a tratar De seguir poniéndole ganas Para poder seguir estando Y voy a tratar De ser mi trabajo Mejor día a día Porque sé Que aunque quiera Aplastarme La persona Que está ahí arriba No lo va a poder lograr Siempre va a haber Una ventana Para alguien Que trabaja Que labura Y que lo hace bien Sí, pero Hugo ¿Tú crees que? Porque lo contamos Un poquito En el corte publicitario También obviamente El director del programa De aquel entonces Es lo que le dice A Julio César Rodríguez A la hora de desvincularlo Sí Del matinal No pudo haber sido Una chiva En un momento dado Para sacarse los pillos Y decirle No, miras Qué tal Es que no te quería contar Pero claro Es que resulta Porque es cuanto menos Un poco extraño ¿No? Ay, no Es extraño Sí Ha pasado Me parece que si fuese así Sería una chiva Como Sí Como chiva pelúa No te la creería No, no, no Pero bien peligrosa Porque Porque si tú vas Y le dices a una persona Oye, yo te estoy despidiendo Aunque siento que Eres el mejor trabajador Porque alguien me está Digamos, presionando Para hacerlo Yo lo primero que haría Sobre todo Porque siento que La otra persona es mi amigo O cercano Voy y le digo Oye, qué onda ¿Por qué estáis pidiendo La cabeza? ¿Me entendí? Es una jugada muy arriesgada Si no es verdad Demasiado arriesgado Si no fuera verdad Pero los egos también están presentes Y es posible que nunca El uno al otro Le fueran a decir nada Bueno, nos vamos a ir A corte comercial Con esa reflexión de Manu Pero nos queda Por delante Porque efectivamente Hugo Valencia Trató de contactarse Con Martín Cárcamo La respuesta del animador Si es que así se dio Se la entregamos A la vuelta A este corte comercial Vamos y volvemos Con más Zona Estrella Hugo Valencia Tú trataste de comunicarte Con Martín Cárcamo Todo esto Por lo que dijo Sergio Rojas Quien se indica Esta acusación De Julio César Rodríguez Y se indica A Martín Cárcamo Como quien habría pedido Su trabajo Sí Hay que decirle a la gente Que cada vez que Martín Te ha involucrado En alguna polémica O en algún tema complejo Él siempre me responde Y de hecho Generalmente me autoriza A que yo diga Su versión Le escribí por este tema En particular Y hasta esta hora Martín no me ha respondido Entiendo que hoy día Están grabando El que dice Chile Es una grabación bien larga Pues Graban todo el día Entonces quiero pensar Que esa es la razón Por la cual No se ha querido referir Porque insisto Es probable que No se tenga por qué Poner el poncho Como dice la Claudia Y niegue absolutamente Lo que aseguraba Sergio Pero bueno Vamos a estar a la espera Y ojalá que Martín Me pueda entregar Su versión Porque igual me parece Una conversación No menor De que te digan De que tú En el fondo Le quitaste la pega A otra persona Y además estamos hablando De todos los rostros Más importantes Lo que dijo Sergio Rojas En el programa también Ahora me acuerdo Es que A él le habían contado Que De que JCL hacía Sombra Martín Y es súper también Normal Que para Martín La haya hecho Sombra Quizás se vio asustado Con la figura De JCL Rodríguez Todos lo conocemos Que bueno Habla al bla bla Que es cercano Con la gente Y tiene un juego ahí Obviamente quizás Se tiene que haber asustado Con Martín Cárcamo En el 2011 Que era menos experimentado Pero Pablo Es más fome en pantalla Quizás Pero todos Hemos sentido Alguna vez Amenazado Nuestro puesto de trabajo No quiere decir Que tengamos que ir A pedir la cabeza De esa persona Que nos amenaza Frente a la jefatura Hay cabezas y cabezas Vamos a estar Si eso sobre todo Es verdad Sobre todo Voy a pedir una cabeza Al tiro Dígale usted Vamos a estar súper pendientes De este tema Y las pantallas De zona latina Y principalmente De zona de estrellas Quedan abiertas Para cualquier descargo Martín por ahí Si le puedes contestar El teléfono a Hugo Para nosotros Sería de gran utilidad Entender tu punto de vista Y saber Cómo ves O cómo sientes Esta acusación Por ahí no te pones el poncho Sabes que no es En alusión a ti